El empleado de la semana, sí, sí, es que no me quedo tiempo, pero hoy para compensar voy a hacerlo de una manera guay, con politonos. Sí, 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 con politonos. Hemos creado un politono para cada candidato y el que se descargue más durante los dos minutos de publi será el empleado de la semana. Estamos a la última ya, sí, mira. Consigue con cero que hicisteis los éxitos originales de las frases de moda. Con el número uno, Jaime Peñafiel ha dejado las buenas maneras para ponerse macarra. Tú te vas a acordar toda tu puta vida. Con el número dos, la frase más esperada de los últimos años. Y con el número tres, Maciel se pica y luego se mete con nosotros. Que el tonto baboso se ha equivocado, ya está, otra cosa. Recuerda, si quieres oír al Peñafiel más chungo, manda puta al 091. Si prefieres mandar a Ana Rosa a un sitio muy feo, manda culo al 091. Y si quieres que te insulte la tanqueta de leganitos, manda tonto al 091. El politono más descargado en los dos próximos minutos será nuestro empleado de la semana. ¡Gracias!